Un saludo amigos desde acá de Aguachapán, El Salvador en Centroamérica. Soy Mario Pineda de Mario Oscar, Servicio Automotriz. Posiblemente algunos de los que nos siguen en nuestro canal de YouTube hayan querido conocernos, pues ahora les damos la oportunidad de poder conocernos, aunque sea así por medio de este video. En esta oportunidad pues estamos acá compartiendo, vamos a compartir más bien dicho un problema que ha venido acá a nuestro centro de servicio. Este problema lo tenemos en una Nissan X-Trail, una Nissan X-Trail año 2003. Es una Nissan X-Trail año 2003. Para mí pues es un placer el poder compartir con todos ustedes parte de las experiencias que tenemos acá en nuestro centro de servicio. Y espero seguir compartiendo con ustedes. Y de igual manera les pedimos siempre que nos sigan en nuestro canal de YouTube, también en nuestro canal de Facebook, que nos den like ahí. Para poder nosotros continuar en lo que es este canal de YouTube, compartiendo las experiencias que vienen a nuestro centro de servicio. Vamos a pasar a lo que es la presentación del problema en esta Nissan X-Trail. Como les decíamos, vino esta Nissan X-Trail a nuestro centro de servicio. De hecho vino caminando, pero apenas, ya casi no quería caminar. Y traía encendido lo que es el check engine. El check engine. Y ustedes pueden ver también que viene encendido allí el testigo de advertencia de lo que es el 4x4 o 4WD. Esos dos pilotos vienen allí encendidos, esas dos luces de advertencia. Cuando enciende esa luz anaranjada ahí o amarillo anaranjada del 4WD, es porque hay una advertencia de que existe un problema en el 4x4. Al igual que cuando enciende el motorcito ese del check engine. Es porque hay una advertencia. Esta es una X-Trail 4x4. De hecho de transmisión manual. Acá en El Salvador le decimos estándar. Transmisión estándar, pero es transmisión manual. De cinco velocidades hacia adelante y reverso. El problema por el que ha venido no es solamente porque estén esos testigos o esas luces allí encendidas. Sino que también tiene el problema de que no acelera. Ustedes pueden ver que ella está aproximadamente a 1800-1900 RPM. Allí, ¿verdad? Pero no acelera. Vamos a dirigirnos acá. Aquí está el pedal del acelerador. Lo oprimimos a fondo. Pero él no cambia de marcha. Está siempre a las mismas revoluciones. Está a las mismas revoluciones como lo pueden ver ahí. Hacemos nuevamente. No acelera. ¿Qué es lo que hacemos primero? Bueno, lo que siempre aconsejamos cuando nos hacen nuestros comentarios allí en el canal de YouTube. Y de antemano pues les agradecemos mucho a todos aquellos seguidores que nos escriben. Que nos comentan en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos grandemente. Y les pedimos disculpas porque a veces nos tardamos en contestarle. Más sin embargo, apelamos a su comprensión porque muchas veces pasamos bastante ocupados acá tratando de resolver problemas. Y eso nos resta tiempo para poder contestar en el tiempo oportuno. Más sin embargo, tratamos de tener el cuidado de estar contestando a sus inquietudes, a sus preguntas, a sus comentarios. En esta oportunidad les decía, estamos acá tratando de ver qué problema nos presenta o cuál es la razón por la que nos está presentando este problema de aceleración. Ustedes pueden ver que no acelera. Solo le hace un poco y no pasa a más de 1850 a 1900 RPM. Como les decíamos y les recomendamos siempre hay que tener un escáner a la mano. Hay que hacerle un escaneo previo para poder tener una idea de dónde está el problema. Esta es una Nissan X-Trail. Una Nissan X-Trail de cuatro cilindros con motor QR25. Deben de tomar en cuenta de que esta es una camioneta como le llamamos acá, comprada en agencia. Posiblemente allá en otros países como en los Estados Unidos a los vehículos comprados en agencia se les llama dealer. Dealer. Esta es la Nissan X-Trail. Año 2003. Pueden verla ustedes ahí. A esta camioneta se le conoce acá en El Salvador como comprada en agencia. Es decir, es importada de lo que es el área asiática. Y está Nissan X-Trail. Es cuatro por cuatro. Nissan X-Trail cuatro por cuatro. Entonces pues el problema por el que viene es el que le estábamos diciendo. No acelera. Arranca, se mantiene en altas revoluciones y no acelera. El cliente dice que andaba usando la verdad de repente cuando la estacionó y la arrancó ya no le aceleró. Ya no dio aceleración y por ende pues ya no lo pudo operar adecuadamente. Entonces, lo primero que hacemos es pasarle el escáner. Y vamos a ver qué nos dice el escáner. Acá lo tenemos ya. Recuerde, es algo importante para todos aquellos que trabajan en la crisis. Entonces, lo que siempre recomendamos es tomar en cuenta el tipo de vehículo. En este caso es una X-Trail de agencia. De X-Trail de agencia. Con motor 2.5, QR25. Ya es cuatro por cuatro. Si un vehículo es de agencia tenemos que buscar la manera de cómo entrar con el escáner en los vehículos de agencia. Vamos a tratar de mostrarle cómo hacer. Vamos a ir acá. Ustedes pueden ver que los de agencia no traen muchos módulos como los que se importan de Estados Unidos. Entonces, aunque esto presenta una dificultad en los vehículos de agencia ya que cuesta que el escáner acceda. Vamos a ir un poco atrás para mostrarles por dónde entrar. Desde que inicia, no inicie de manera automática sino que siempre de entre al menú de manera manual. Aquí está. Dice Automatic Selection. Al principio, vamos a tratar de ir para mostrarles. Acá tenemos el menú. Y nos vamos a lo que es la sección NISA. De ahí les dijimos no entramos por selección automática sino por selección manual. Ahí nos despliega el menú. Dice que si es de Japón, de Norteamérica, de Europa, de Far East, Near East, Latinoamérica, África y Oceanía. Como esto, nosotros estamos en El Salvador y esta camioneta ha sido importada al área de América Latina. Tome muy en cuenta eso. América Latina. Esto significa que pudo haber sido ingresada para el área de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua o de Costa Rica. Es la área latina. Entonces nos vamos a el área latina. Y ahí nos despliega. Incluso ustedes pueden ver que incluye el área latina, Argentina, Aruba, Bermuda, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Belice, Bahamas y Antigua. Entonces nosotros buscamos el país de América Latina al que ha sido ingresada, para el que fue importada. Y aquí tenemos El Salvador. Porque esta camioneta vino acá a El Salvador. Entonces pues ahí nos despliega el menú y buscamos el tipo de camioneta. Es una Nissan, dijimos una Nissan X-Trail. Aquí está. Dice que también viene una X-Trail híbrida, pero esta es una X-Trail normal. Le damos X-Trail. Y esto es la versión T30. Por el año que es, es una versión T30. Esta T30 llega hasta por ahí por el 2005. Después sigue la T31 y T32 que son las más nuevas. Entonces nos vamos a T30. Y nos vamos ahí a todo. Ahí nos despliega el menú y nos dice el tipo de camioneta. Le damos que sí. Nos vamos a diagnóstico y nos vamos, si queremos, vamos aquí a auto-scan y si no, pues nos vamos directamente a control unit o unidad de control. Para ser más rápido, nos vamos a unidad de control más específica. Y entramos al área de motor porque ahí es donde tenemos el problema. Esperamos que cargue. Les decíamos que con los escáneres como este hotel, como el lunch y algo otros que son importados de Estados Unidos, los protocolos son diferentes y tardan más en acceder. Ahí está estableciendo comunicación, dice. Vamos a esperar que cargue. Ya cargó el sistema, ahora nos vamos a leer códigos. Y nos dice ahí que tiene grabado el código P2122 y el P2127. Es el APP Sensor 1 Circuit, APP Sensor 2 Circuit. Si entramos con otros escáneres, nos dice que tiene un circuito bajo esas dos partes, el APP 1 y el APP 2. Eso está referido a lo que es el sensor de pedal. El sensor de pedal que es el que va ahí, en la parte de arriba. Eso lo vamos a mostrar bien. El sensor de pedal dice que tiene problema. En este caso, como les decíamos en el otro escáner, nos dice que hay un circuito bajo, o low circuit. Entonces, tenemos que trabajar en esa área. Hay que ver qué es lo que está pasando en esa área. Vamos a ir a lo que es los datos en vivo. Vamos a ver cómo se está comportando. Vamos a todas las señales. Cómo se está comportando la señal del TPS. o de los sensores de pedal, ¿verdad? Tenemos ahí. Buscamos. Vemos lo que es esta parte de la posición de la mariposa, ¿verdad? Cerrada. Acá tenemos TPSensor 1, 2B1, 1B1, acelerador 1, 2, acelerador 1. Bien. Vamos a seleccionar ello. ¿Qué tenemos acá? Bueno. Sensor de acelerador 1, 0 voltios. La aceleramos, comienza de 1 para arriba. Ustedes ven que el sensor 2 está prácticamente en nada porque 0.06 voltios. El TPSensor 0.7, TPSensor 2, B1, 0.77. Vamos a ver al acelerarlo si cambia. Acá tenemos un problema. No está cambiando esta lectura. Y nos dice que la posición cerrada de la mariposa sigue apagada. Tenemos ese problema ahí. Vamos a enfocarlo. Tenemos ese problema ahí. Aceleramos. No cambia estos valores. El TPSensor 2, B1, Banco 1, no cambia los valores al acelerarlo. Ni el TPSensor 1, Banco 1, no cambia tampoco la posición. Esto es allá en el cuerpo de aceleración. en el sensor ustedes pueden ver que ninguno de los dos al principio ninguno de los dos tiene voltaje adecuado. Note usted. 0.06 el sensor 2 y 0 el sensor 1. Cuando la aceleramos ahí sí hay variación. Entonces pues tenemos que trabajar en esta área. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y vamos a comenzar a hacer las revisiones. Recuérdense que lo primero que hay que hacer es revisar tierras, revisar corrientes, en los sensores, en la computadora, que todo esté adecuadamente. Y eso es lo que vamos a proceder a hacer. Y vamos a compartir con ustedes los resultados que hayamos recibido. Acá tenemos el sensor del acelerador. Ahí está. Vamos a enfocarlo un poco más. Ahí está el conector. Aceleramos y no cambia la marcha. Ya escucharon. El motor está arrancado a mil y algo de revoluciones. Pero no acelera. Note usted. No acelera. Aquí estamos en el sensor de pedal. Vamos a ir allá al compartimiento de motor. Acá tenemos el cuerpo de aceleración. Es este por esto de aquí. Acá tenemos el conector del cuerpo de aceleración. Esta camioneta también utiliza un un relé que es el que sirve para operar el cuerpo de aceleración. Y se lo vamos a mostrar. Está en esta parte de acá en esta sección de lo que son relé. Acá está el motor. O sea, este relé lo que hace es que la computadora lo opera. Tiene una corriente permanente. Dos corrientes permanentes. Una fuerte y una débil que vienen de la batería y este lo controla la computadora. Le da corriente para que alimente lo que es allá el cuerpo de aceleración. Pero como tenemos ahí códigos grabados de antemano vamos a trabajar en el área donde nos indica el escáner que hay una dificultad. Recuerden el problema no acelera. No acelera. está encendido el check engine y el 4WD en manera de advertencia. Esos dos pilotos, esos dos testigos están encendidos y por el otro lado no hay respuesta no hay respuesta en lo que es acá la lectura del TP Sensor 2 Banco 1 TP Sensor 1 Banco 1 uno está en .77 y el otro en .78 solamente hay variación en Accelerator Sensor 2 y Sensor 1 ya al acelerarlo hay una variación de voltaje más sin embargo al estar en reposo o completamente cerrado no hay lectura prácticamente. Vamos a trabajar en esa área y estaremos compartiendo en el próximo video la solución a este problema y algunas de las pruebas que hicimos. No se olviden somos siempre Mario Scar Servicio Automotriz y estén pendientes de los nuevos videos para ello ustedes tienen que activar su campanita de notificaciones para los nuevos videos que estaremos presentando y en esta ocasión pues la solución al problema en esta Nissan X-Trail no acelera y tiene encendido el Check Engine y el 4WD. Otra cosa importante que les vamos a mostrar es que cuando está encendido ese piloto ese testigo no acciona la doble mire acá está en sencillo le ponemos en automático usted puede ver que no acciona ahí en el tablero le ponemos lock 4x4 lock y no hay una variación en el tablero tienen que aparecer acá los testigos de cuando indica que está en automático en 4x4 automático y cuando está en 4x4 con las llantas bloqueadas pero eso no está funcionando comprimamos los botones no hay respuesta no hay respuesta eso significa que la doble está inactiva esos son los problemas que tiene esta camioneta vamos a dejar hasta acá este video y luego estaremos compartiendo la solución a este problema la solución por su la solución la solución Gracias.